En este vídeo voy a estar volviendo a un juego que la verdad tenemos mucho que no vemos por acá en el canal y es que sí, hoy el día en el cual grabo este vídeo es May the 4th, es decir, el día de Star Wars y es por eso que hoy vamos a estar conmemorando este día en un juego que obviamente tenía que ser de Star Wars pero más bien es una colaboración, ya lo verán a continuación pero antes que nada quiero presentarles con ustedes mi mercancía para poder celebrar el día de Star Wars como se debe aquí aplica el meme de que tan fan eres de Star Wars y yo, this is all I got man, this is all I got una gorrita, claro que sí, para celebrar el día de Star Wars y cómo me queda, se me ve bien, se me ve chida es un papucho y hoy vamos a estar haciendo un reto histórico en el canal en el cual estaremos intentando ganar una partida de Fortnite siendo un... bueno, un Sith en todo caso, ya que seré Darth Vader, ¿ok? ¿Cómo va a estar esta cosa? Muy simple, muy sencilla necesitamos... Déjenme pensar bien eso Estaba pensando simplemente en ganar una partida teniendo un sable en la mano, es decir, un... ¿What? Tú me entiendes, un sable de luz de Star Wars, pues, ¿qué estabas pensando? La cosa va a ser simple, voy a entrar a una partida de Fortnite, obviamente, porque sí, es Star Wars, no hay construcciones en el espacio tenemos que jugarlo sin construcción, pero la premisa es que tengo que ganar una partida teniendo un sable de luz de Star Wars Así de simple Vamos a ello y que sea lo mejor para mí, por favor Gente, empezamos la partida y claro que ahora sí vengo renovado con toda la energía Un juego de Fortnite que ya les digo que tenía ganas de entrarle porque ya había sido mucho Mario por acá en el canal Ahora sí que había que meter variedad, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto Ok, parece ser que alguien ya cayó por acá, no me puedo creer esto, amigo Calma ¿Saben qué? Me largo, no quiero empezar perdiendo la partida Mejor vámonos a refugiar y a conseguir un poquito más de luz que no estaría para nada mal, ya te digo yo Oh, gracias, ahora sí andamos al 100, mira, me voy a llenar de escudo como ya es costumbre No se me acerque nadie, calma, calma, estoy aquí tomándome mi botecillo ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No hay nadie cerca, gente, me tienen miedo lo más seguro, ¿saben? Eso es lo que pasa La gente aquí es bien miedosa, me cae La neta Aquí tenemos a los primeros compatriotas que se van mucho al lobby, mira Hola, hola, hola Hola Ok, la vi cerca, ¿eh? Calma Oh my god, viene alguien volando para acá Tranquilos Tengo todo bajo control Escucho su paso Escucho Ok, creo que se fue Igual, vamos a salir con cuidadito por si las moscas, ¿vale? Ah, canijote, está todo nublado, mano Parece que vaya Hey Sí, me imaginé ¡Porche tu madre! Hola Soy Darth Vader y vengo a por ti Tú eres solamente mi soldado ¡Eres mi soldado! Y me tienes que obedecer, maldito Ven acá Ven acá Cielos, qué macizo Y ahora sí podemos irnos directo a el sable de luz que se encuentra en esta marca roja Lo que necesitamos es agarrar ese sable y poder conseguir la victoria a la vez que sostenemos el sable El de luz, ok, el de luz, vamos a darle Bien pensado, Woody Ahí lo pueden ver, ahí está y es nada más y nada menos que Darth Maul A ver, esto no tiene sentido porque Darth Maul es de la película 1 y por ende Darth Vader aún era un niño Canon, nada que ver Vamos a entrar, vamos a esperar a que el compa este nos dé un buen sable que nos permita conseguir la win en esta partida Y ahora sí estamos listos para derrotar a cualquier compa que se nos atraviese Ese es un verdadero hombre Ok, creo que ahí viene, creo que ahí viene, ahí está, vale, vale, vale Ok ¿Lo tenemos ubicado? ¡Toma eso! Uy, qué buena, ok, tengo una idea, tengo una idea Uy, viene un bot ahí atrás ¡Toma! ¡Oh my god! Está nada, está nada, gente, yo creo que sí voy a por él, eh ¡A tu casa! ¡Mimido! ¡Bien servido! Ok, podemos continuar ahora sí, esta cosa es gloriosa ¡Oh my god! Creo que alguien ahí acaba de lanzar un escáner Nomás hay que tener un poco de cuidado Alguien viene en moto, eh, a lo que veo Calma No me voy a precipitar mucho Pero voy a ir con calma igual, eh Es que de verdad Tiene que estar cerca O sea, no se pudo haber ido muy lejos este compadre Así que nada más hay que tener cuidadito Ok Creo que todo va Calmado Y sí que dejé la katana por el sniper Porque creo que es la mejor opción ahora mismo, eh Con esto sí que puedo conseguir una victoria épica Ya les digo yo Ojalá que aquí arriba no haya nadie Parece que todo tranquilo, eh Podemos vigilar desde la altura Mira, qué mejor que Anakin Para ahora sí que aprender de su error Y ponerse súper en lo alto Para que todo salga bien Sí, entendí la referencia ¡A tu casa! Ahora sí tienes miedo, ¿no? No manches, no manches, no manches, no manches No te puedes largar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre Ok Calma, calma, calma ¡Dios! Estoy temblando Se puede, gente Se puede, se puede, se puede Tenemos todo bajo control, ¿ok? Ok, estamos bien No se preocupen por mí Yo estoy bien Ustedes están bien Todos estamos bien Vamos a abrir esto Con una épica Scar épica Amigo, qué bonita es ¡Oh! Quiero sacar la furia Quiero sacar el poder Ok, chat Tenemos La zona hasta la quinta roña Está en Japón esa zona Pero quedan 10 personas Yo creo que esto se gana Yes or yes O sea, es que no hay de otra Tenemos que ser los winners De esta partida Yes or yes ¡Claro que sí! Vamos a echarnos un juguito Tengo miedo Tengo miedo, gente Tengo miedo Estoy temblando Aquí conmigo Vámonos pues Vámonos pues Fuga, 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 fuga ¡Vámonos! Ok Se viene Wim, chat Se viene Wim Es que neta Creo que este es el momento No me voy a precipitar demasiado Tampoco Ya les digo Yo voy a tomar mis precauciones Voy a ser una persona Bastante equilibrada Mentalmente en esta partida Para que todo me salga bien ¿Vale? Este muchacho me llena de orgullo Ahí viene alguien Aquí está alguien Aquí está alguien Acabo de ver a alguien Ahí arriba de esa cosa Ahí está, mira Ok Lo tengo bien ubicado Ah, pero viene volando Ok Vale ¿Están peleando duro ahí? Uy No, no, no Uy, maldita sea La zona está mal Está fatal Aquí viene alguien Oh my god Son dos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre, corre Corre, 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 corre 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 Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que se atraviesan en el camino y luego no puedo ver No tengo vida ¡No manches! ¡Son cinco! Calma, 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 calma Estamos bien, estamos bien gente, no se preocupen Estamos bien, estamos al 100, ¿eh? Estamos en la mejor zona posible Ahora mismo ¡Uy, maldita! Si hay un compa aquí, ¿neta? No me estés jodiendo Ok, calmados, calmados, calmados Hay fe, hay fe, hay fe, ¿ok? Oh my god Este compa está demente Ok, calma, 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 calma ¡Hala madre! Lo hizo papilla Mientras no me ve a mí, ¿eh? Esta cosa es intrépida ¿Dónde está el compa que lanzó las rocas? Quiero verlo, quiero darle un Don Ramonazo ¿Y qué es eso? Se preguntarán esto Eso No me salió al principio, pero No, no, no Ok, ¿quieres jugar así? Pues vamos a jugar así, loco Así vamos a jugar, mira Así vamos a jugar, güey ¡Eh! Hijo de tu madre No, 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 no No, 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 no No he llegado tan lejos para que alguien No me la puedo creer ¡No! ¡No! ¡Corre! Oh my god Estoy perdido, gente Tengo un vato ahí Es que no hay vida Tengo 18 de vida ¡Corre, coño! Tengo que ganar ¡Maldita zona! ¿Cómo ayudas? Y bueno, gente Se intentó La verdad Hice todo Para poder conseguir esa victoria Pero nos quedamos a nada La zona no estuvo de mi lado Como se pudieron haber dado cuenta Fue lamentable Pero aún así Agradezco que se hayan quedado A ver este video Porque, pues nada Fue una buena partida Que tenía que quedar documentada Para la posteridad Y para que ustedes La disfrutaran Al igual que yo Pero bueno Nos vemos en un próximo video Y hasta pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!